Oye, te echo de menos No sabes cuánta gente Preguntan inocentes por ti Oye, sé que estás escuchando Aún lo sigo intentando Me busco en el desastre que fui ¿Cuántas veces me pregunto ¿Cuál hubiera sido el rumbo? ¿Cuál sería la ciudad? ¿Qué me veo hablando sola? Y aún así quiero excusarme Y me cuesta más creerme Toda la verdad No sé encajar que ningún tren traiga tu abrazo No sé esperar en el andén de este desorden Puedo saber, puedo entender y reencontrarme Pero tu boca está en la piel de cualquier nombre Sigo sintiendo el fuerte impulso de llamarte Sigo temblando Como quiera, como quiera te y desate El amar y el desarmarse El amar y el desarmarse Oye, como te encuentras Oye, como te encuentras Oye, es que después de tanto De ser abrigo y frío De ser abrigo y frío De habernos aprendido Amar 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 Como quien hace ir a estar El amar y el desarmarse El amar y el desarmarse El amar y el desarmarse